Pues la verdad que ahora que me dices, hace ya cuatro años y la verdad que sí que lo recuerdo como si fuese ayer prácticamente. Bueno, yo recuerdo que sacamos un córner, Sony se queda escorada, mete un centro y se queda cortito. Yo me estoy metiendo en el área, controlo con la derecha, se me queda aquí un caramelo y bueno, ya le doy con la izquierda, que además soy diestra, y entra ajustadita al palo, al palo derecho de la portera. Ahora recuerdo aquel día y pues una afortunada, encima meter el primer gol, imagínate, súper contenta. Y ahora pues otra vez me siento afortunada de poder estar peleando por entrar en esa lista y con muchas ganas de que llegue Francia ya. Las conocemos perfectamente, tuvimos la oportunidad de jugar contra ellas en aquel mundial, donde perdimos en el último minuto, creo que competimos muy bien. Y para demostrar también que este equipo tiene mucha ambición. Creo que cada vez somos más maduras y que cada vez mejoramos nuestros puntos débiles, así que con muchas ganas de que llegue el momento de que Jorge nombre esa lista y si tengo la fortuna de estar allí, pues de debutar ese 8 de junio. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.